El accidente ahí dentro de la Fuente Marejada Maximiliano ¿Y cómo están las condiciones ahí en la Conde, en la capital? No sé si estará algo de nublado o lluvia o algo distinto ahí en el ambiente de Maximiliano Chalidenta 6375 con la Conde, aquí entre la Chalidenta 5 de la Conde, Francisco de Degrado Encepción de Uyokuse ¿Está bien? Adelante, permiso, Uyokuse Bueno, buenas tardes a los colegas Chalidenta 735 desde Coriapó, QR de Álvaro Hay un saludo cordial a Chaldealfa 5, Juliet, Postero, Oceola Y a ustedes, colegas, Maximiliano, adelante Hola Álvaro, hola Álvaro Aquí estamos atrincherados entre una frazada, una almohada y la estufita eléctrica Ya recibí el comentario, Francisco, sí, yo soy oriundo de la Perla del Bío Bío Así que conozco muy bien esos sectores Así que esos son los comentarios Cuéntanos, Álvaro Cuéntanos, Álvaro ¿Cómo están las condiciones por allá por Copiapó? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tema de las marejadas? ¿Tienes problemas por tu zona? Adelante, Álvaro Charly Delta 6375 en sintonía con Charly Alpha 5, Juliet, Fotosierra Y Charly Delta 6065 Adelante, Álvaro No, hasta el momento las condiciones del tiempo, por lo menos en la ciudad de Coyacó Están bien agradables Hay un sol Hay una temperatura de... No Está bien agradable el tiempo por acá Hasta el momento no he escuchado nada sobre las cosas Solamente lo que se ha comentado sobre las cadenas de televisión No, no, ya no sabría... No tengo más conocimiento, puede ser Ya, afirmativo, Álvaro Afirmativo Ya, señores Yo... Esto fue un recredito que me di Yo le dejo saludos cordiales a Charly Alpha 5, Juliet, Fotosierra Francisco Y a Charly Delta 6065, Álvaro Por acá, Charly Delta 6375 Maximiliano Entregue el cambio a Francisco Y me despido 7-3 cordiales a ustedes dos Y a quienes están en frecuencia Y quienes los acompañan, obvio Así que por acá, desde Santiago Un abrazo Chao, chao 7-3 Sí, chica Ya está, chao Un abrazo Qué bien Yo, yo... Yo recuerdo... Yo recuerdo la... Los otros cordiales... Martín Lleno Ya, bien copiado a los dos, claro, ya me imagino que algunos están en las laborales, pero yo me encuentro acá en mi culto de Hachata, en la zona de Huay, y ahí haciendo un poquito de malofición, ahí a la distancia, así que mi saludo cordial a cada uno de ustedes, a Maximiliano, a Chalilenta, 675, por allá por la hermosa ciudad de Las Cuenes, en la capital de Santiago, y también el colega Álvaro Chalilenta, 7065, por allá por Oqueabó, región de Atacama. Aquí, modulando acá, la estación Chale Alpa 5, Yulesco, Ochoa Sierra, para cinco minutos desde la comuna de Huay, eso es en la provincia de Concepción, región del Biu Biu. Así que, yo te gracias nomás a Maximiliano, ahí lo estaremos comunicando por este minuto, por si puede pasar cualquier cosa. Yo aquí, yo me mantengo acá en la frecuencia nomás, y cualquier cosa que puede pasar nomás, estamos siempre preparados por si puede suceder. Se presenta el cordial de Maximiliano, que te vaya bien nomás, y ahí estaremos comunicando por este minuto. Adelante Maximiliano, Chalilenta, por favor, 675, claro, por allá por Las Condes, Santiago, en conjunto con Álvaro, Chalilenta, 765, por allá por Cumbia Cua, aquí entrega, sea 5, Yulesco, Ochoa Sierra, Francisco de Uruguay, Concepción, Biu Biu Biu. Adelante Maximiliano, por cierto. Ya, Francisco, bien tomados los comentarios. Yo aquí me despido, sí, pues, que amo la escucha. Ya varias mañanas que te llevo escuchando aquí, salí al encuentro. A ver si el día lunes retomamos contacto, o bien el fin de semana que voy a andar por la zona 5, así que atento al repetidor de la Charlie Echo 5, jaula antena, si es que no me equivoco. Y a mi estimado Francisco y Álvaro, un abrazo, que estén bien, buen fin de semana, chau, chau. Visto, igualmente, para ti, Maximiliano, el secretario escondial, y mi saludo escondial a toda su familia allá en la Corte, ¿no? Muy bonito la Corte, Pupilio. Hace años ya estuve ya viajando por estos lados. Estuve desde 4 de...